¿Hacia dónde se mueve Europa y quién la guiará? Es lo que ahora discuten en Bruselas los jefes de Estado y de gobierno de los países miembros. Nadie quiere ceder puestos en esta lucha por el poder y la influencia. Es por eso que la canciller Angela Merkel se muestra parca antes de empezar. Puede ser que solo tengamos una primera ronda de debate y que las decisiones no se tomen hoy. Aunque hacia afuera todo parece distendido y amigable, las negociaciones para definir quiénes serán el jefe de la diplomacia europea, él o la presidente del Consejo son juegos donde las apuestas son altas. Uno de los favoritos para el puesto de presidente del Consejo es la primera ministra danesa Helle Thornin-Schmidt, pero hace falta el sí de Francia. Francia tiene metas claras. Queremos influir en la dirección de la política económica de la Comisión Europea. Dalia Gibauskaite, la presidenta de Lituania, también quiere influencia y ambición a la jefatura de la diplomacia europea. La mujer es una crítica de Rusia. Sea como sea, será el jefe del Parlamento Europeo quien tenga que unir las voluntades políticas de todo el continente. Necesitamos un mediador legítimo entre los intereses de los pequeños y grandes estados. Un constructor de puentes. Pero nada se ha decidido aún y los jefes de Estado tienen todavía la noche por delante. Gracias. 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 Gracias.